A veces son la luz y a veces es la oscuridad Unas veces son la vieja y otras son la paz A veces oye bien y otras veces oye mal Tengo en medio de extender la dualidad Espíritu, y comprendo que al final Todo es parte de mi propio caminar Solo hay que entregarse a la vida Aprendiendo a confiar Porque todo es perfecto Todo es como debe ser Toda paz, la carne y todo resucitará Cada mágico encuentro Cada alma y cada piel Cerro en auto con mirada para que sea A veces, a veces, a veces Soy lo que soy, mientras veces me encandila una ilusión. A veces pierdo un tiempo que me rica el corazón, y otras veces ser muy bien a donde voy. Es cierto, comprendo que al final voy a salir de mi propio camino. Solo hay que entregarse a la vida, aprendiendo a confiar. Porque todo es que el punto, todo es como debe ser, todo va a ser cuando debe suceder. Cada mágico intento, cada mano y cada fe, solo una oportunidad para dejecer. Porque cada momento, tiene tanto que ofrecer. Esa vida es un nuevo amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!